Muy buena noche para todos, que la bendición del Padre nos persiga, nos alcance y nos abrace. Buenas noches para todos, le saluda Tony Juárez de su canal Rompiendo Tinieblas y nuestro hermano Joel Moscoso. Tal y como lo habíamos prometido y lo habíamos dispuesto para hoy, 8 de la noche acá en Hora Guatemala, vamos a tener un debate de dos posturas y pues la persona que nos hizo la propuesta es el pastor Manuel Solís. Entonces aquí le damos ya la bienvenida y agradecemos también por habernos hecho esa propuesta de poder compartir cada uno nuestras diferentes perspectivas, siempre y cuando sean basadas en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es el libro del cristiano. Pocos sabemos también que la Biblia ha sido un tanto manipulada, pergiversada y adulterada en su contexto literal. Pero aún así nosotros queremos hacerlo con la misma herramienta que el cristiano utiliza como guía, como un manual de vida, como le llaman muchos, para poder desarrollar este debate. Quiero enfatizar que nosotros el canal Rompiendo Tinieblas conservamos la postura de que Jehová de los ejércitos no es el padre de Jesús, por ende no es el Dios y padre que Jesús vino a presentar y a dar a conocer. Y por si fuera poco creemos también que por las pruebas que la Biblia misma nos pone de frente es el mismo Satanás. Por otro lado tenemos a Manuel Solís, al pastor Manuel Solís, quien defiende la postura de que Jehová de los ejércitos sí es el padre de Jesús, es el Dios verdadero que Jesús vino a presentar, el Dios y padre y que nada tiene que ver con la figura de Satanás. Este es el panorama que tenemos hoy para poder compartir con todos ustedes y les invitamos a que puedan conectarse y puedan compartir esta transmisión para que muchas personas más puedan aportar su punto de vista. Vamos a dar inicio entonces a la parte expositiva y queremos darle el tiempo al pastor Manuel Solís para que él sea el primero en exponer, va a tener 20 minutos para poder exponer su postura y luego vamos a exponer nosotros. Después de los pasados los 40 minutos, vamos a tener una discusión libre en la que vamos a poder interactuar y así poder llevar a cabo y desarrollar todo este programa. Adelante Manuel. Bueno, yo me llamo Manuel Solís y por la gracias del señor soy pastor aquí en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos. Y este, el cual pues defenderá la postura en esta hora, en este debate de que Jehová no es Satanás y que Jehová es el padre de Jesús. Jehová es, repito, Jehová es el padre de Jesús y que Jehová no es Satanás. Esa va a ser mi argumentación, mi postura y la defenderé exitosamente como siempre hemos hecho. Gracias. Ok, acabamos de escuchar entonces la presentación del pastor Manuel Solís. Dejó bien en claro cuál es su postura y a partir de este momento, pues estaremos escuchando entonces los argumentos bíblicos que él nos va a presentar para poder establecer la postura que él ya mencionó. Adelante Manuel. Bueno, este. Ya que el debate de esta noche se trata básicamente en dos afirmaciones, en dos afirmaciones o dos posturas o dos temas, perdón. El primer tema si Jehová es Satanás o no y el otro si Jehová es el padre de Jesús o no. Bueno, pues queremos comenzar entonces contestando estas preguntas porque quiero dejar bien claro la postura bíblica que es la cual la cual yo vengo a defender. Simple, simple y sencillamente Jehová, el yo soy, el gran yo soy de la Biblia, el nombre que Dios usó para darse a conocer al pueblo de Israel es el Dios verdadero. De Autorónoma, capítulo 6, versículo 4, dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta fue la afirmación de Jehová en el Antiguo Testamento y fue en las mismas palabras, fueron las mismas palabras que el Señor Jesús citó en Marcos 12 29. Cuando él respondió el primer mandamiento de todos es hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es el mismo Dios que dio este mandamiento en el Antiguo Testamento, quien se identifica como Jehová es la es el mismo que habla en el capítulo 12 de Marcos, versículo 29, confirmando de que Jehová. Es el Dios verdadero Jesús confirmó con las mismas palabras dicho por Dios en el Antiguo Testamento, dando pruebas una vez más que Jehová es el Dios verdadero. Y yo espero que en este debate, pues mis oponentes, que sería el canal de Rompiendo Tinieblas, puedan dar respuesta a las citas bíblicas que voy a dar, porque para eso he venido, para citar la palabra del Señor. La Biblia dice en Jeremías, capítulo 10, versículo 10, más Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. Es decir, desde Jeremías, bueno, desde antes de Jeremías, pero Jeremías deja claro de que Jehová es el Dios verdadero. Ahora, si venimos a defender la Biblia, entonces tenemos que creerle a la Biblia. Si la postura tiene que ver con que la manipulación de la Biblia, entonces lamentablemente usted no ha venido a defender lo que está escrito en la Biblia. Lo que usted vino a defender fue la credibilidad de la Biblia y ese no es el tema en esta noche. El tema de esta noche no es si le creemos a la Biblia o no. Por eso yo cito Biblia, porque se automáticamente se entiende de que creemos la Biblia. Ahora, si la postura consiste en cuestionar la Biblia, pues ese es un total. Es un tema totalmente distinto y diferente al debate que vamos a querer tener hoy. Es decir, la afirmación más Jehová es el Dios verdadero. Según Jeremías 10, 10, tiene que ser creída por todo aquel que cree que la Biblia es confiable. Repito, si el argumento tiene que ver con cuestionar la Biblia, lastimosamente. Mis oponentes han perdido el debate de entrada, porque el debate no se trata de cuestionar o ver cuáles son las manipulaciones de la Biblia, sino las afirmaciones que la Biblia ya tiene en sus páginas. Más Jehová es el Dios verdadero. No te bien dice el Dios verdadero. Jeremías no dice que Jehová es Satanás. O que Jehová es el diablo o que Jehová es un Dios falso, sino que es el Dios verdadero. Entonces mis oponentes tienen que de alguna forma decir que lo que Jeremías dijo no es correcto. Y para decir eso, tienen que entonces ellos probar que Jeremías estaba mintiendo cuando él dijo esto, que Jehová es el Dios verdadero, algo que ellos no van a poder probar. ¿Por qué? Porque Jeremías era profeta del Dios, del Dios verdadero. Y Mateo, un discípulo y apóstol del Señor Jesucristo, confirma a Jeremías como profeta de Dios cuando en dos diferentes ocasiones él cita al profeta Jeremías. Mateo 2.17. Entonces se cumplió los dichos por el profeta Jeremías. Mateo cita al profeta Jeremías como alguien confiable. Mateo 27.9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Nuevamente Mateo cita a un profeta confiable. Entonces si Mateo, que fue apóstol del Señor, confiaba en lo que Jeremías había dicho, entonces mis oponentes tienen que ahora venir a tratar de convencernos hoy de que lo que Mateo pensaba de Jeremías estaba mal y que ellos tienen una revelación más mayor o más grande, digamos, que la revelación que Mateo tuvo discípulo directo del Señor. Ellos tienen que probar que Mateo estaba equivocado en citar a Jeremías porque Jeremías no sería una persona confiable, especialmente cuando él dijo que Jehová es el Dios verdadero. Pero Mateo no pensaba ni creía que Jeremías servía al diablo ni que era una persona mentirosa, sino que pues Jeremías, obviamente con sus errores, como todos nosotros, todavía sus escritos eran honestos. Y cuando él dijo que Jehová era el Dios verdadero, estaba diciendo una de las verdades, sino la verdad más grande de todos los tiempos. Entendiendo que sólo Jehová es Dios, el único Dios verdadero, también es una verdad bíblica de que el único verdadero Dios, que es llamado Jehová en el Antiguo Testamento, pues obviamente comparte las tres personas que componen al Dios verdadero. Por ejemplo, en Salmos capítulo 110, versículo 1, dice Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por detrás de tus pies. Esto lo dice el salmista David y el escritor a los hebreos en su capítulo 1, versículo 13, dice que Dios Padre fue el que dice esto y le dice a su hijo. Esto lo dicen hebreos, hebreos capítulo 11, 1, versículo 13. Pues al cual de los ángeles dijo Dios, obviamente refiriéndose a Jehová, porque es donde el escritor a los hebreos está sacando esta escritura. Siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por detrás de tus pies. Escucha bien la misma escritura que se encuentra en los salmos, donde dice Jehová, Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es la misma escritura que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 13, donde también dice siéntate a mi diestra. ¿Quién dijo? Dice que la Biblia que lo dijo Dios. Es decir, que el escritor a los hebreos, tomando y citando lo que había ya dicho el salmista David en Salmo 110, versículo 1, identifica claramente a ese Jehová que dice siéntate a mi diestra como Dios, no como Satanás, no como el diablo, no como un falso, no como un usurpador, sino como Dios. Y cómo sabemos que es el padre que está hablando? Porque en el capítulo mismo capítulo 1 de Hebreos, versículo 5, dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Y quién era la persona que hablaba estas palabras? Pues el padre. En varias ocasiones el padre dijo este es mi hijo amado. El padre hablando y el escritor a los hebreos identifica esas palabras con lo que David escribió en Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Espero que mis oponentes puedan responder estas cosas y no empezar a cuestionar la Biblia porque eso no es parte del debate. Dice mi hijo eres tú, tu trono o Dios, le dice Dios al hijo, tu trono o Dios. Es decir, el padre llama al hijo Dios. En el Salmo 102, versículo 12, dice más tú, Jehová, permaneces para siempre. Escuche bien esto y tu memoria de generación en generación. Escuche bien lo que dice el versículo 25. Desde desde el principio, tú recibí, refiriéndose a Jehová, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Sabe quién dijo esto? Señor, el escritor a los hebreos, el padre. Hebreos capítulo 1, versículo 8 más del hijo, dice tu trono o Dios por el siglo del siglo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Lo mismo que dijo el salmista en Salmo 102 cuando se refería a Jehová. Más tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu memoria de generación. El escritor a los hebreos todavía aún profundiza un poquito más en este tema, pero yo creo que con esto es suficiente. También si quiero añadir a esto, porque también el escritor a los hebreos habla del Espíritu Santo en el capítulo 10, versículo 15, donde dice a y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, escuche bien lo que el Espíritu Santo dijo. Versículo 16 de Hebreos 10. Este es el pacto. Escuche bien esto, oponentes míos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El escritor a los hebreos nuevamente toma cita directa, no del salmista esta vez, sino del profeta que empecé a hablar. El profeta Jeremías. Capítulo 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquello día. Lo mismo que cita el escritor a los hebreos. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, que el que habló esas palabras según el escritor a los hebreos era el Espíritu Santo. Y Jeremías dice que ese Espíritu Santo se identifica como Jehová. Jehová dijo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si esto no lo quieren creer, pues entonces ya es cuestión de ese ya un problema personal. No se puede ir a la Biblia a arreglar estos problemas ya en contra de la palabra del Señor, porque obviamente el que es cristiano o el que es creyente en Dios va a creer lo que Dios dice en su palabra. Repito, el debate no es cuestionar la Biblia o si la Biblia está manipulada o no, sino probar que si la Biblia dice que Jehová es Dios o si Jehová es Satanás. O sea que solo con el escritor a los hebreos y Jeremías, como el escritor a los hebreos cita a Jeremías, prueba fácilmente que Jehová es Dios verdadero, tal como Jeremías lo escribió. Si esto fuera falso, ¿qué hace entonces el escritor a los hebreos citando a Jeremías? ¿Qué hace entonces el escritor, el evangelista, perdón, el apóstol Mateo citando a Jeremías? ¿Qué hacen estos hombres? ¿Qué hacen estos hombres citando a Jeremías? Si Jeremías es el que dice que Jehová es el Dios verdadero. Nosotros no podemos caer en el error del cherry picking, que significa agarrar las cosas con mi antojo o como o como sea mi conveniente, mi conveniencia, sino que agarrar toda la palabra de Dios. Ahora, eso prueba que Jehová es Dios verdadero. Ahora, en los últimos minutos que me quedan, voy a probar de que Jesús es el hijo de Jehová. Y esto lo dice en Hechos capítulo 3, versículo 13. Vamos a buscarlo aquí. Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo y específicamente da un nombre, Jesús. Hechos 3, 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Quién se estaba refiriendo ahí, Pedro? Obviamente, a los padres israelitas, al Dios de nuestros padres, porque en el día de Pentecostés estaban 120 judíos reunidos. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo y específicamente dice quién es ese hijo. Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilafo. ¿Por qué dice Pedro que ese es el Dios de Abraham y Isaac y Jacob? Porque ya estaba profetizado y ya se sabía quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese Dios de Abraham y Isaac y Jacob había glorificado a su hijo. Y esto está en Éxodo capítulo 4, versículo 3, donde dice que ahí se apareció Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres, le dijo Jehová a Moisés. Entonces, Pedro tenía este conocimiento, sabiendo lo que Dios había dicho en el Éxodo, sabiendo lo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces, mis oponentes en esta noche tienen que probar que Pedro estaba equivocado, que Mateo estaba equivocado y que el escritor o los hebreos, al citar a Jeremías, también estaba equivocado y que ellos sí tienen la razón y tienen mayor conocimiento que Pedro, que Mateo, que Jeremías y el escritor a los hebreos. Yo creo que con esto es suficiente y ha sido mi tiempo. Gracias, Manuel. Gracias por tu exposición. Tocaste varios puntos. Como vamos a tener luego un espacio para poder interactuar, yo creo que ahí los vamos a ir desglosando uno por uno. Vamos primero nosotros a plantear nuestra postura y luego vamos a entrar ya a debatir en la parte interactiva. ¿Por qué creemos nosotros a la luz de la Biblia que Jehová ni es el Dios verdadero ni es el Padre de Jesús y que, por si fuera poco, es Satanás? Al principio decías que el punto de discusión no era si se iba a desvirtuar la credibilidad de la Biblia o no. Yo solamente hice una observación, un comentario. Si yo estuviera en la postura de desvirtuar toda la Escritura, pues simplemente hubiera traído cualquier otro libro menos la Biblia. Pero vamos a indagar y a profundizar en los temas con la misma Biblia la que vos usas. Vamos a irnos a dos versículos. El primer versículo lo encontramos en el segundo libro de Samuel capítulo 24 y verso 1. Vamos a ver qué pasó ahí. Si hubo un error de transcripción, si la Biblia está tergiversada, si tiene falta de credibilidad o qué pudo haber pasado ahí. Por ejemplo, el libro de Samuel 24 1 dice volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ese es el segundo libro de Samuel capítulo 24 y verso 1. En el primer libro de Crónicas ¿qué es una crónica? Una crónica es un relato de un acontecimiento que ya pasó. Es una remembranza. Ahora, aparece aquí un dato muy curioso porque en el primer libro de Crónicas capítulo número 21 y verso 1 se muestra precisamente la misma escena contemplada en el segundo libro de Samuel 24 1. Pero, ustedes ahí van a notar una diferencia muy significativa porque dice así pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Se equivocó Crónicas? ¿Qué pasó ahí? La pregunta que surge ahí es si en el primer versículo el protagonista el que se airó el que se enojó fue Jehová y en el segundo versículo en primera crónica 21 1 el protagonista cambia por Satanás pareciera que subliminalmente la Biblia nos está poniendo de frente una verdad. ¿Sí? ¿Y cuál sería esta verdad? ¿Será que la Biblia nos está diciendo que Jehová es Satanás? ¿O qué pasó ahí? ¿Hay un error de transcripción? Me gustaría que contemplaras esa pregunta para poder platicarla después y me gustaría escuchar tu respuesta. Jehová es mentiroso y es engañador. Yo no puedo venir y concebir en mi mente que Jehová es un Dios verdadero y es un Dios que ama la verdad o que es un Dios de verdad cuando acabas de decir que el mismo profeta Jeremías que es un profeta de Jehová y que es un profeta para vos full credibilidad que tiene 100% de credibilidad venga y lo denuncie para mí para mí resulta contraproducente que un mismo siervo profeta de Jehová venga y lo denuncie a él mismo a través de una profecía ¿y dónde la encontramos? en el libro en el libro de de Jeremías profeta Jeremías capítulo número 4 y verso 10 dice así y dije hay hay me lamento Jehová Dios verdaderamente o sea no está diciendo él a grosso modo o está especulando está enfatizando en que lo que él va a decir a partir de la palabra verdaderamente es totalmente cierto verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendréis pues la espada ha venido hasta el alma me resulta curioso que por un lado tomemos versículos exaltando la labor del gran profeta Jeremías siervo de Jehová pero que por otro lado la misma Biblia le saque sus trapitos al sol a Jeremías donde resulta que pareciera que la afinidad entre él y Jehová se ha perdido porque él mismo lo denuncia y le dice que es un engañador y no fue un engaño cualquiera porque le está diciendo verdaderamente has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo paz tendréis y en cambio la espada vino hasta el alma quiere decir que Jehová es un Dios engañador porque te promete algo y te da otra cosa es más te promete algo bueno y te resulta dando algo malo algo que el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación porque de él viene todo lo bueno y todo lo perfecto que no tiene que ver con espada ni con muerte ni con matanza ni asesinato no figura eso en el carácter del padre que Jesús vino a presentar por eso y por muchísimas pruebas más que la misma biblia dice es que nosotros no creemos que Jehová sea el Dios verdadero y en su lugar lo asociamos más con la figura de Satanás es aquí el 14 9 dice y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra yo Jehová engañé al tal profeta o sea que Jehová es un Dios engañador porque él se ejercita en el engaño no es una vez no es solo una vez que aparece o que figura Jehová como un engañador luego dice y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel si nosotros analizamos este versículo nos damos cuenta que Jehová cuando un profeta hable bajo engaño es porque él lo engañó y encima de eso viene y arremete contra él destruyéndolo en presencia del pueblo quiere decir que engaña para tener un pretexto para poder deshacerse de algo o de alguien yo no puedo creer que un Dios verdadero haga eso porque un Dios verdadero actúa en verdad y justicia desde su esencia como persona como carácter luego Jehová tiene un primogénito y el padre tiene un unigénito que es primogénito primogénito es el primer hijo y unigénito es el único quiere decir que ya no existe otro ok vamos a ver entonces que dice el libro de éxodo capítulo 4 verso 22 y dirás a faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito quiere decir que el hijo de Jehová es Israel y no es Jesús porque si fuera Jesús entonces se contradice la Biblia la Biblia tiene errores de transcripción o simplemente no tiene la credibilidad suficiente para que podamos sustentar o aceptar los argumentos que Manuel ya planteó si el primogénito de Jehová es Israel quiere decir que es el primero verdad por lo tanto por lógica se deduce que tiene otros hijos pero no sabemos quiénes son ni nos interesa el punto es de que él mismo asume que su primogénito su primer hijo es Israel pero la Biblia dice también que que Jesús es el primogénito de toda la creación entonces el padre tiene solamente un unigénito no existen primogénitos es unigénito es el único San Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito no dice a uno de sus hijos o al primero o al mayor o al más guapo no sé yo simplemente dice al unigénito al único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna dice el libro de Juan capítulo 1 y verso 14 para poder establecer la diferencia o el contraste entre la primogenitura del del hijo de Jehová que es Israel y la unigenitura del padre lo dijo del padre que es Jesucristo dice y aquel verbo fue hecho carne y habitró entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre del padre lleno de gracia y de verdad podemos ver entonces que el unigénito que aparece acá o que figura no dice que sea de Jehová cuando cuando aparece una relación de padre hijo en el Nuevo Testamento estamos hablando de algo directo explícito mientras que los argumentos que nos planteaste con los con los versículos anteriores son un tanto supositivos y no son tan precisos ni tan directos como este el padre yo pienso que en el en el Nuevo Testamento si Jehová realmente fuera el padre de Jesús Jesús lo hubiera mencionado incontables veces y hasta se hubiera sentido orgulloso de él pero también es curioso este dato muy pero muy curioso de que en todo el Nuevo Testamento no figure ni una sola vez la palabra o el nombre Jehová es muy curioso es muy curioso porque se excluye la palabra Jehová bueno vamos a seguir avanzando entonces Jehová es denunciado por sus propios profetas ya vimos una denuncia del profeta Jeremías por si fuera poco hoy vamos a ver otra denuncia del profeta Isaías uno de los profetas mayores dice en el libro de Isaías capítulo número nueve y verso siete oigan esto lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite refiriéndose a Jesús el Mesías el hijo de Dios sobre el sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto estamos hablando de dos figuras totalmente distintas primero vamos a leer para hacer un poco de contexto vamos a leer en el mismo libro de Isaías capítulo nueve y verso siete que acabamos de citar nos vamos a ir un poco atrás nos vamos a ir un poco atrás y luego un poco adelante para que podamos entender mejor el contexto y el espíritu de esta de esta letra ¿cuál dijimos que era la cita? Isaías nueve siete Isaías nueve siete ok vamos a ir entonces al libro de Isaías capítulo nueve y verso creo que es verso seis le damos a partir del verso seis para que tengamos una idea más amplia aquí el profeta Isaías estaba profetizando la el nacimiento del Mesías escuchen bien como se enmarcan las las dos personas individualmente porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y príncipe de paz las características que este niño iba a tener eran totalmente opuestas a las de Jehová de los ejércitos por lo tanto no puedo haber sido engendrado por él porque tendría que haber tenido esas características Jehová de los ejércitos que tiene que ver un Jehová de los ejércitos con un príncipe de paz el Jehová de los ejércitos es un hombre es alguien que se ejercita en la guerra en la contienda en la batalla un príncipe de paz no lo es luego dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre y punto y aparte dice una frase que es separada de todo el profeta Isaías culmina con esta frase que dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto quiere decir que el celo que Jehová sentía el celo la obsesión enfermiza y empederniza por ser Dios iba a provocar que el padre enviara a su hijo para romper el engaño y las cadenas de esclavitud y por eso dice ahí el mismo profeta Isaías denuncia a Jehová de los ejércitos diciéndole tus celos van a provocar que esto suceda en el mundo van a provocar que nazca un niño y a él él será llamado admirable Dios fuerte entonces o es este niño o es Jehová porque si Jehová es Dios fuerte entonces qué estaría haciendo el otro niño no podría ser y por qué termina la frase diciendo el celo de Jehová de los ejércitos hará esto porque es la misma actitud de él la que provocó eso la libertad el Mesías venía a libertad fue el celo el celo ahora nos vamos a ir entonces Jehová habita en la oscuridad y el padre en la luz inaccesible primer libro libro de reyes capítulo 8 verso 12 entonces dijo Salomón Jehová ha dicho no dice yo creo yo pienso yo aduzco yo supongo no Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad podría decir es que ahí está saliendo el contexto porque no está leyendo lo demás era un templo que le estaban haciendo y él escogió el lado oscuro para habitar por si fuera poco en el libro de segunda crónicas capítulo 6 verso 1 literalmente copy paste dice lo mismo entonces dijo Jehová entonces dijo Salomón Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad quiere decir que es cierto y está confirmado y reconfirmado por dos versículos de diferentes libros ahora veamos el contraste veamos el contraste el libro de primera de Timoteo capítulo 6 verso 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible está usando la misma palabra habitar y habitar habitar es vivir sentirse acogido habitar uno habita en oscuridad porque él mismo lo pide y otro habita en luz inaccesible y la oscuridad y la luz inaccesible son dos cosas totalmente distintas y opuestas por lo tanto no puede ser una misma persona que le gusten las dos cosas a la vez dice el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sentiterno amén luego dice el libro de Juan capítulo 8 verso 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Jesús viene y dice que él es la luz del mundo porque su padre vive y habita en luz si Jesús fuera hijo de Jehová dijera yo soy el guerrero de Jehová y vengo a hacer lo que mi papá quiere que haga de hecho cuando Jesús llegó a Jerusalén hizo su entrada triunfal no llegó con ningún ejército mientras que los fariseos los judíos esperaban verlo con un ejército porque siendo hijo de Jehová esperaban que el hijo de Tigre tenga rayas cosa que no fue así y más bien le dijo no es que yo vengo a presentarles un reino que no es de acá si me quedan tres minutos ok según de Corintios capítulo 4 verso 4 en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios entonces Cristo tendría que tener alguna pizca de imagen de oscuridad para poder ser hijo de Jehová Juan 3 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Jehová se esconde segunda de Samuel 22 12 puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas densas y nubes porque se esconde de quién se esconde si eso es mi potencia si él es todopoderoso si él dice yo soy aquí yo soy allá porque se esconde Jehová maldice Génesis 12 13 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra no pueden brotar dos aguas de la misma fuente bendecir y no maldigáis dijo Jesús entonces él no puede ser hijo de Jehová porque Jesús dice que no maldigamos y el papá supuesto papá entre comillas dice que maldigan luego dice Malaquías 2 2 si no hieres ni decidís de corazón dar gloria a mi nombre esa es una amenaza ha dicho Jehová a los ejércitos enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón es una adoración a punta de amenazas no es de espíritu y en verdad como los adoradores que busca el padre no puede ser el padre porque a uno es mendigo de adoración y el otro recibe la adoración oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que te hieres al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica déjala déjale también la capa y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía ve con el dos y al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oíste que fue dicho amaraza a tu prójimo y aborrecer es a tu enemigo ese era el carácter de Jehová pero yo os digo amada a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen imagínate que tiene que ver Jesús con este otro hacer bien a los que aborrecen y llorar por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre no de Jehová que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Jehová es imitador y tengo tantas cosas acá ya no me alcanza el tiempo tengo muchos que vamos a poder plantearlos ya cuando estemos hablando libremente voy a dejar a partir de hoy los dos micrófonos abiertos puedes empezar Manuel puedes empezar no sé si vas a hacer una pregunta o vas a aportar una respuesta o o vas a recortar algún versículo que hemos planteado este bueno podemos pensar entonces empezar con lo último que que dijo este usted dice que Jehová maldice y Jesús no eso es lo que usted ha dicho va si ok no 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 escucha 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 espérate como ahorita estamos en espacio libre estamos en espacio libre ok mira yo sé yo sé por dónde vas vas a mencionar la guerra estéril pero yo te voy a decir algo una cosa es que tú maldigas un objeto inanimado y otra cosa es que maldigas la imagen de Dios en tu prójimo ahora y bueno y bueno y te maldito soy cuando es maldito de mi padre sí puedes tocar esos temas ok vamos entonces ya sí vamos a ver Mateo capítulo 25 versículo 41 ustedes ustedes acaban de escuchar de que él afirmó de que Jehová maldice y Jesús no y como Jehová maldice y Jesús no según ellos entonces iba a Satanás y Jesús pues no entonces en esta con esta teoría o este punto en pensar o esta manera de pensar no me interrumpa ellos van a tener que decirle al Señor que él es maldito también escuche bien lo que dice Mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda le está hablando a gente a gente que es una imagen de Dios a gente no le está hablando a animales no le está hablando a higueras no le está hablando a plantas le está hablando a gente entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos malditos según su forma de pensar usted tendrá que en esta noche decir que Jesús es Satanás porque llama malditos a personas que son imagen de Dios también apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles qué respuesta da usted a eso que no contradiga lo que usted ya dijo ok puedo empezar ya ok adelante voy a empezar con la respuesta y luego te voy a voy a terminar mi respuesta haciéndote una pregunta cuando Jesús les dijo eso les estaba refiriendo a los discípulos una parábola y todos sabemos muy bien que es una parábola estaba ejemplificando cuál iba a ser o cómo iba a ser el reino y me están entendiendo o sea no estaba diciendo realmente que así iba a ser estaba dando una parábola porque los discípulos eran sus alumnos y él era su maestro entonces cuando él les refiere esa parábola era para ampliar o ejemplificar una situación entre los que hacen bien y los que hacen mal ahora esa es mi respuesta y si usted lee el contexto hacia atrás se va a dar cuenta que es así ahora ahora yo hago otra pregunta estás diciendo que nosotros decimos que Jesús no maldice con el versículo que acabas de plantear estás sosteniendo la teoría de que Jesús sí maldice ahora te pregunto Jesús maldice sí o no respondo nuevamente versículo 31 no está hablando de parábola él mismo dice él no empieza este esta sección el reino de los cielos será común no dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria no está hablando de parábola y no mientas por favor y todos los santos ángeles con él no está hablando de parábola está hablando de su venida su venida no es no es incentivo de parábola el señor verdaderamente viene realmente a la tierra cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él entonces se entrará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones esto no es parábola mi amigo y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tú veas etcétera etcétera llegamos al versículo 39 y cuando y cuando te vimos preguntan en una cárcel y te vimos y te fuimos a visitar etcétera y él respondió de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño a mí lo hiciste entonces dirá también a los de la izquierda apartado de mí mal tipo no dice que es parábola mi amigo está hablando de una escena que es futura cuando Jesús vendrá a la tierra el mismo versículo 31 se lo dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria no está hablando así será el reino de los cielos semejante a cuando un hijo de hombre viene a la tierra no cuando está hablando de un hecho futuro cuando el hijo del hombre venga a la tierra o sea que usted ese cuento de que es parábola por favor no mienta porque eso no es correcto mentir no es correcto él no dice que es parábola ahí él dice cuando el hijo del hombre hablando en sentido futuro algo va a suceder cuando el hijo del hombre venga que va a suceder que él va a apartar la gente así como un pastor aparta a los cabritos de las ovejas así va a dividir la gente y a los de la izquierda a los que no son benditos de su padre les va a decir malditos ahora yo le vuelvo a preguntar a usted usted acepta lo que el señor dice aquí usted llama al señor mentiroso cuando él dice que le va a decir malditos o sea usted lo acepta o usted lo rechaza eso es lo que yo quiero quiero que usted me responda ok aquí va la respuesta cuando si yo te si yo te digo por ejemplo o te digo maldito será lo mismo que te diga te maldigo por supuesto que no es lo mismo no es lo mismo decir maldito a que yo te maldiga jesús no está maldiciendo jesús solo les está diciendo que ellos ya son malditos porque porque todos ellos no cumplieron la ley del amor sino la ley de moisés y todo aquel que está bajo la ley de moisés está bajo la ley de muerte bajo la ley de maldición entonces jesús solo les está diciendo lo que ellos ya eran no los está maldiciendo ese es el problema dígame déjame porque ya te dejé terminar ok jesús jesús ahí no está maldiciéndolos solo les está diciendo lo que ellos ya traían en ellos la maldición ya la traían por eso le dijo malditos pero no los maldijo él no los maldijo no en ese momento él no puso la maldición sobre ellos ellos ya traían esa maldición y sabe por qué porque jesús no se puede contradecir cómo va a decir el bendecir y no maldigáis y al rato va a estar maldiciendo jehová dice no matarás y al ratito manda a matar él sí se contradice pero aquí no estás entendiendo el contexto el origen el espíritu de esta letra jesús les está diciendo malditos porque ya están malditos es como que ella diga joel venite para acá él se llama así él ya tiene ese nombre no es que yo se lo esté poniendo una cosa es que yo maldiga y otra cosa es que ya diga yo realmente que eres que es lo que eres esa es la respuesta muy bien ok bueno otras cosas que que definen la personalidad de jehová de los ejércitos y hablando de contradicciones hablando de contradicciones en jesús yo no encuentro ninguna contradicción no la encuentro pero en jehová de los ejércitos sí sí la encuentro y es que si nosotros analizamos qué fue lo que le quiso hacer a moisés cuando venía de regreso de egipto de dar un mandado de él de decir que le dijera faraón que jehová era su primogénito y que lo dejara ir para que le adorara y para que le sirviera cómo recibe jehová de los ejércitos a moisés sus siervos después de servirle de mandadero cómo recibe jehová de los ejércitos a moisés sus siervos sí eso es bien fácil este a moisés a moisés ya se le había dado la ley de la circuncisión ¿por qué? porque ya a abraham se lo había dicho ya a dios se le había dicho a abraham que esto sería señal para su pueblo la circuncisión y moisés no quiso que seguir ese mandato entonces dice la vida que el pecado trae muerte entonces dios lo iba a matar pero la mujer circuncidó al hijo entonces dios no lo mató eso fue sencillo es simple moisés tenía que circuncidar porque esa señal así como a jesús lo circuncidaron al octavo día porque era judío y estaba bajo la ley entonces así también moisés tenía que circuncidar a su hijo porque esa era parte de la señal de los judíos en el tiempo antiguo y moisés no lo hizo entonces la mujer le quitó el percusión a su hijo lo cual aplacó la ira de dios eso es así siempre es así ah bueno vamos a ver entonces ahora voy yo vamos a leerlo vamos a leerlo vamos a leerlo vamos a leerlo para ver cuando yo tenía la respuesta acerca de que fuera lo mismo maldecir quiere decir que alguien ya está maldito lo hice basándome en el texto aquí yo estoy escuchando una respuesta de tu persona muy supositiva porque está a las leyes y todo cosa que aquí vamos a ver en el contexto si se apega a tu respuesta vamos a verlo que capítulo es 24 versículo 24 422 422 dice en qué libro están el libro de estamos en el libro de éxodo 22 éxodo capítulo 4 verso 21 vamos a leer vamos a contextualizar un poco y dijo Jehová Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré ahí va la doble moral siempre de Jehová de los ejércitos yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo porque acaso acaso Jehová de los ejércitos es un dios loco el bipolar que viene y le dice a Moisés anda y decirle esto pero yo voy a hacer que no lo haga entonces para qué lo manda bueno entonces pero para qué lo manda es tanto el traditorio propósito de la pregunta o sea la pregunta es si no 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 porque te estoy diciendo esto te estoy diciendo esto me estás respondiendo de una manera muy hipotética y yo estoy haciendo contexto de lo que no quisiste no porque no porque no hay no hay forma hipotética ¿sabe por qué? porque para eso usted tiene que leer toda la Biblia en su contexto porque eso era por eso la mujer le quitó el percusio a su hijo ¿por qué? porque había una ley había una ley por eso fue o sea usted me va a decir a mí que la mujer le dio ganas de quitarle el percusio a su hijo solo por así no porque eso tiene ya no ha dejado llegar hasta ahí todavía mira pues cuando yo te hablé de una parábola me dijiste que no era parábola porque ahí ya estaba hablando proféticamente Jesús yo me quedé callado oye yo me quedé callado porque era cierto estaba tocando el versículo preciso ahora yo estoy tocando el contexto del pasaje bíblico y me salís con otras cosas muy pero muy positivas oye escucha esto déjame terminar déjame terminar y luego dice pero yo endureceré el corazón del faraón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás al faraón que ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito ojo por ojo diente por diente Jesús dijo habéis dicho habéis oído ojo por ojo diente por diente eso ya te lo leí y aconteció en el camino va aquí hasta aquí la relación entre Jehová y Moisés todo iba bien no está tocando nada de la circuncisión me entiendes eso lo quiero que por favor no está tocando la circuncisión porque estamos hablando de una escena en el momento donde la relación entre ellos iba bien había armonía había acuerdo y entonces dice y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo de dónde viene ese comportamiento de dónde siga leyendo entonces Sefora la esposa de Moisés tomó un pernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo de sangre ahí la esposa le está diciendo ser tu mujer me representa riesgo es peligroso ser tu mujer no es y qué fue la acción cuál fue la acción que la mujer así 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 le dejó luego ir quiere decir que Jehová lo tenía ahí escucha bien qué fue lo que la mujer hizo qué fue lo que la mujer hizo le quitó el prepucio a su hijo ah entonces aquí entonces mire esto es lo que hace un buen estudioso de la biblia mire se pone a pensar ok la mujer le quitó el prepucio a su hijo ok por qué la primera pregunta es por qué bueno no pudo ser de gusto obviamente porque fue una parte específico del cuerpo del niño le pudo haber quitado la mano le pudo haber quitado el pie le pudo haber quitado los ojos pero no déjeme terminar el punto por qué porque un buen estudioso de la biblia pregunta por qué nosotros nosotros no somos así por así hay que preguntar por qué hay que contextualizar por qué ok entonces la mujer le quitó una parte específica del niño y entonces uno empieza a pensar ok por qué hizo esto y entonces usted empieza a retroceder la biblia ah allá cuando dios le habló a abraham 40 años escuche bien cuando dios obviamente porque moisés tenía que cumplir lo que dios le había dicho a abraham esa era parte de la ley eso era parte de todo hasta jesús lo cumplió usted me va a decir que eso es el diablo también hasta jesús lo cumplió jesús al octavo día lo fueron a circuncidar ahora usted no quiere que yo llegue al punto llega el punto usted retrocede usted retrocede la biblia y se da cuenta que lo que pasó ahí es que moisés no había circuncidado a su hijo eso fue lo que pasó dios ya le había dicho a moisés usted no sabe cuánto tiempo haya pasado entre el versículo 23 y el versículo 24 usted no sabe cuánto tiempo haya pasado pudo haber pasado un día dos días tres semanas un mes no se sabe usted no sabe cuál es el punto cuál es el punto porque se está siguiendo por la tangente y no encuentro una respuesta precisa no señor ya le di la respuesta por favor no mienta la respuesta la respuesta es que moisés no obedeció lo que dios le había dicho al pueblo de israel eso fue esa es tu respuesta esa es la respuesta ya no tenés nada más que decir estás ahí con la respuesta esa es la respuesta por eso fue que la mujer le quitó el percusio porque eso era la parte eso era parte de la ley que es más respuesta más clara que esa ok entonces ahora viene la parte lógica viene la parte lógica el análisis lógico de ese pasaje cómo es eso que vas a tener una relación tan armoniosa con tu con tu mandadero con tu mensajero por qué no venir y decirle mira necesito que me sirvas pero para que me pueda servir y estemos en paz si yo necesito que me circuncideca el niño porque vamos a tener problemas más adelante y no te quiero matar si yo que soy un ser humano fallido estoy actuando de una manera más inteligente porque Jehová de los ejércitos no tiene esa inteligencia aquí viene la inteligencia aquí viene la inteligencia y cómo sabe usted que Jehová no le dijo si pasó 40 años en el desierto ¿cómo sabe usted que Jehová no le dijo una parte una vez ¿cómo sabemos que se lo dijo? ¿y cómo sabemos que se lo dijo? usted tiene que probar a mí que no se lo dijo usted tiene que probar a mí que se lo dijo el punto es este ¿sabes cuál es el punto de discusión? la locura la desfachatez de Jehová ahora mi pregunta siempre ha sido esta mira y yo te agradecería que me la contestaras ¿qué encuentra Jehová de seductor de atractivo de apasionante en las puntas de los penes de los hombres? no entiendo ¿por qué? yo le vuelvo a la pregunta ¿qué hizo María entonces llevar al niño al templo para que le cortaran la punta del pene? porque ellos lo hicieron por tradición no 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 era por tradición no era por tradición vamos a la biblia vamos a ver si era por tradición vamos a la biblia vamos a ver si era por tradición vamos a la palabra del señor entonces bueno si eso va a responder ¿qué es lo que lo apasiona y lo atrae y lo seduce a Jehová de los ejércitos de la punta del pene de los hombres pues valdría la pena leerlo espero que no sea como decimos acá en Guatemala que le estés buscando tres pies al gato porque usted está haciendo una pregunta muy directa vamos a ver vamos entonces a buscar el texto aquí vamos a 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 vamos a ver ok lucas capítulo 2 versículo 21 vamos a ver si es por tradición vamos a ver si es por tradición porque tradición y ley son dos diferentes cosas vamos a ver si es por tradición lucas capítulo 2 versículo 21 dice la biblia cumplido los ocho días para circuncidar al niño oiga bien le pusieron por nombre jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concibido y cuando se cumplieron los ocho días de la purificación de ellos conforme a la ley de moisés no era por tradición le trajeron a jerusalén para presentar al señor como está escrito oiga bien esto en la ley del señor de cual ley de cual ley oiga bien todo varón que había matriz será llamado santo al señor yo le pregunto quien fue quien fue era por tradición o era por la ley era por la ley ah entonces no era por tradición no era por tradición ahora que es la ley hoy en día para vos que es la ley hoy en día eso no tiene ni que ver allá le estoy preguntando si era en verdad tradición o era ley era ley entonces usted acepta que no era tradición yo lo asocio con tradición yo la ley la asocio con tradición y tengo mis argumentos para poder ah ok entonces usted asocia ok está bien ok está bien eso va ahora ahora contéstame otra vez la misma pregunta porque está bien es ley tenés toda la razón pero no me has contestado la pregunta ¿cuál es? ¿qué crees vos que es lo que a Jehová de los ejércitos le gusta de la punta del pene de los hombres porque él dentro de su lituría religiosa o su forma de adorarlo y obedecerle y de servirle y de consagrarse pide eso yo es una duda que he tenido y te y si vos me la puedes responder yo te voy a agradecer solo eso es lo que quiero que respondas no te estoy preguntando otra cosa más solo es eso ¿qué crees vos que hay ahí? vos como hijo de Jehová ¿qué crees porque es lo que le gusta a él? eras como señor a vos te atraería a vos te atrae el pene de los hombres específicamente la punta del pene de los hombres ese porque son hijos de Jehová y tendrías que tener las mismas inclinaciones pregunto pregunto Manuel déjame responder déjame responder no pero es que no he terminado la pregunta por eso te estoy diciendo ¿qué es lo que a tu padre le atrae? si vos como sos su hijo y lo conoces decime ¿qué es lo que les atrae a ustedes? pues vaya en otras así simple y sencillamente era una señal para el judío una señal era una señal que Dios había mandado Dios no tiene deseos sexuales mi amigo para los hombres en qué momento lo he dicho eso es lo que está insinuando eso es lo que no estoy insinuando nada escuche bien no estoy insinuando es lo que le gusta a tu padre lo del pene eso es lo que le dice entonces no quiere decir que te querás tener relaciones sexuales con él o sea usted hable y hable y no me deja hablar usted está insinuando de que Dios tiene un deseo sexual con el hombre no señor no lo insinué no es así Dios así lo quiso Dios así lo quiso y si usted tiene una duda entonces pregúntesela a Dios pero Dios así lo quiso es que estoy debatiendo con vos estoy debatiendo con vos no con Dios me llamo a debatir por eso te pregunto a vos escuche bien la respuesta así lo quiso Dios ok así es tu respuesta bueno así es el público está escuchando tus respuestas ellos van a atacar así como el señor quiso maldecir a la higuera verdad así como el señor le dijo malditos así como el señor le dirá le dijo malditos pero no los maldijo que te quede claro está sacando de contexto la escritura no él no está maldiciendo mira si Jesús dice bendecid y no maldigáis cómo te atreves a decir que Jesús los maldijo a ellos no les digo maldito estás contradiciendo a Jesús estás contradiciendo a Jesús porque estás malentendiendo un una frase maldito soy o maldito de mi padre ellos ya venían con esa escucha bien usted dijo maldito de mi padre oiga bien que entonces quiero maldijo quiero maldijo no oíme cuando habla de malditos de mi padre escúchame escúchame cuando habla de malditos de mi padre es referente al padre que esa maldición no puede no por eso no pueden incursionar a la presencia de mi padre eso es lo que estábamos a entender Jesús no maldice y me mantengo la cultura y no no maldice buscame un versículo donde Jesús maldiga pero que lo diga maldito usted o usted o usted ok Mateo 25 lo que leí maldito no volvemos a lo mismo estamos maldito escúchame lo que usted cabe decir usted usted dijo muéstrame un versículo donde Jesús dijo maldito donde Jesús diga cuando Jesús los maldiga donde Jesús los maldiga ya está cambiando la pregunta no 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 oíme la gente ahí te está escuchando la gente está escuchándote a vos y a mí y la gente también está analizando lo que vos respondes y lo que yo respondo y yo digo y sostengo que Jesús no maldice y cuando dice ahí malditos está diciéndole lo que ellos ya son antes sin necesitar maldito Jesús no está maldiciendo a nadie de quién era maldito de quién ahí dice que era maldito de su padre ah ok 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 entonces el padre los tenía ellos por malditos tampoco 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 eso es lo que Jesús está dando a entender ahí o está diciendo es de que por la maldición que tienen no pueden incursionar a la presencia del padre no está diciendo porque son malditos de mi padre de mi padre oíme 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 Manuel solo date cuenta Jesús no los está maldiciendo ellos ya traían la maldición ya la traían él solo está recalcando si le está diciendo no pueden entrar porque están malditos y de quién son malditos de quién pasame dame el versículo te digo que son malditos del padre Mateo que me dijiste este 25 que estaba en lucas 2 ya aquí está el versículo creo que 25 40 algo así lucas 25 40 creo no estoy seguro no sé lucas 2 todavía 2 21 25 40 vamos a ver no 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 tomes seguro si es ok te lo voy a leer te lo voy a leer Mateo capítulo 25 verso 41 entonces también dirá a los de su izquierda apartados de mí malditos no está diciendo ni de quién solo está diciendo lo que ya están malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles o sea no no menciona en realidad no menciona el padre creo que ese todavía es un punto a mi favor yo no pero usted fue el que dijo eso pero sabes que no importa que yo lo diga porque no está en la biblia eso es lo que importa que no está en la biblia bueno pasemos al siguiente punto yo creo que ese punto ya está más que abordado bueno entonces cuál era el punto que íbamos entonces ok vamos vamos con esto yo quiero quiero hacerte unas preguntas y después me da el tiempo para yo te le pregunto sí ok yo solo quiero hacerte una pregunta quiero hacerte crees que a dios alguien lo ha visto sí quién lo ha visto los apóstoles los apóstoles vieron mucha gente vieron a dios mucha gente vio a dios sí a dios ok pero de qué dios estamos hablando estamos hablando del padre o de jehová yo en este instante me refiero a jesús jesús es dios lo vieron mucha gente ah o sea estás hablando de del hijo del hijo verdad sí pero estás hablando del padre porque jesús no es el padre jesús es mi padre y yo pero no dice o sea él hace la situación cuando él dice somos uno pero está diciendo con quién es uno están en armonía están en unidad en un sentido pero está mencionando mi padre yo si él solo fuera él simplemente no existiera otro y solo fuera jesús como jehová que él dice solo yo soy oye israel jehová tu dios uno es y punto y no hay otro y si viene jesús mátenlo porque aquí solo soy yo no te pregunto esa es una ignorancia suya hablar así de ignorancia en dónde está la ignorancia en dónde está la ignorancia añadirle a la biblia lo que la biblia no dice la biblia no dice es que no le estoy desañadiendo no dice eso ok bueno como me estás diciendo que a dios si ya lo vieron lo vio mucha gente a dios ya lo vio mucha gente si 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 entonces yo quiero leerte unos versículos y me decís entonces si la biblia se equivocó si la biblia se equivocó o se equivocaron las que la transcribieron o no sé qué pasó ahí porque te voy a leer unos versículos y me vas a decir entonces qué fue lo que pasó ahí Juan capítulo 1 verso 18 a dios nadie le dio jamás el unigénito hijo ahí está haciendo una separación quiere decir que dios padre y el hijo son distintos que está en el seno del padre él le ha dado a conocer se equivocó la biblia se equivocó Juan no un error de transcripción qué pasó ahí no se equivocaron el que se equivocó es usted señor no se equivocaron Juan capítulo no se equivoco estoy leyendo algo no te estoy preguntando ni te estoy afirmando nada me está diciendo que estoy equivocado por hacer una pregunta me va a dejar hablar sí ok cállese entonces Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios el verbo era dios sí o no sí ahí lo lo hizo versículo 14 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como lo ingénito del padre lleno de gracia y de verdad la primera pregunta queda de por nada vieron a dios o no vieron a dios qué fue lo que usted preguntó yo le dije que sí y ahí está la prueba el verbo que es dios se hizo carne y lo vieron los hombres Juan lo dice en la primera carta capítulo 1 versículo 1 que aquel que era desde el principio que lo hemos oído lo hemos visto con nuestros ojos dijo Juan que lo hemos contemplado y palpado nuestras manos o sea la primera la primera pregunta queda contestada lo vieron a dios sí entonces usted planta la siguiente pregunta se equivocó Juan al decir que a dios nadie lo vio no no se equivocó porque cuando Juan se dice que a dios nadie lo vio se refiere al padre al padre nadie lo ha visto ahora yo sé lo que va a ser yo sé lo que usted va a decir después entonces como es que vieron Jehová es que en el antiguo testamento a quien vieron fue a Jesús que también se identifica como Jehová señor eso es lo que usted no entiende que Jehová también el hijo también es Jehová porque tiene la misma naturaleza cuando dice la biblia que a Jehová lo vieron es porque vieron al hijo que también se identifica como Jehová como y eso demanda los fracasos como así como de donde sacas eso en donde Jesús se identifica como que ok ahorita se nos enseño vamos a la biblia vamos a Jeremías capítulo perdón este vamos a Zacarías perdón Zacarías capítulo 9 Zacarías 9 versículo 9 Zacarías 9 ¿qué? 9 9 9 y este si también puede buscar ahí Jeremías 23 5 y 6 vamos a vamos a leer Jeremías 23 5 y 6 y después Zacarías 9 de acuerdo ok ok Jeremías 23 5 dice aquí vienen días dice Jehová quien está hablando Jehová en quien levantará David y reinará como rey del cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra escuchen bien esto porque Jeremías está profetizando de alguien que venía justicia nuestra amén vamos a Zacarías 9 9 alegra hija de Sion ¿por qué no hablamos un verso primero y después el otro? ok le llamarán pero eh eh ¿dónde más llaman a Jesús Jehová? es que la palabra Jesús significa Jehová mira pues mira pues si vos le decís a un judío que Jesús y Jehová son el mismo mira lo más probable es que el judío te linche yo no sé si vos sabés más que los judíos de Jehová oye yo no sé si vos sabés más que los judíos de Jehová ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? porque a los suyos vino y a los suyos no la recibieron eso estaba por eso por eso pero ellos tienen sus razones ellos saben por qué ellos saben la verdad que Jesús y Jehová no tienen nada que ver ellos están en la verdad ellos están en la verdad la pregunta a usted ellos están en la verdad posiblemente posiblemente ¿y usted está en la mentira o está en la verdad? yo estoy en la verdad porque yo estoy en Cristo más ellos no Jesús y la verdad y la vida ¿cómo es que ellos están en la verdad? ¿y usted sí que está en Cristo? yo estoy diciendo posiblemente no los estoy incriminando tampoco estoy o sea yo estoy en un punto neutro por estar en puntos neutros por estar en puntos neutros es que la gente cae en los errores que usted cae ¿usted me quiere decir a mí? ¿ellos están en la verdad o no están en la verdad? usted dijo que sí a mi punto de vista a mi punto de vista no pero al punto de vista de ellos ellos tienen su verdad bueno entonces dejemos entonces dejemos un lado los judíos vaya dejemos un lado el punto es de que Jehová según las traducciones y el significado de la palabra o el nombre de Jesús significa Jehová salva que los judíos no lo quieren entender así es porque ellos han rechazado siempre al Mesías pero eso es lo que la palabra Jesús significa Jehová salvación nuestra Jehová salva entonces le puedo preguntar a usted también ¿dónde dice la Biblia que lo llamaron Emmanuel? si la Biblia dice que se llamaría Emmanuel ¿quién lo llamó Emmanuel? nadie ¿verdad? lo llamaron Jesús yo le puedo preguntar lo mismo ¿dónde en la Biblia lo llamaron Emmanuel? le pregunto ¿y qué será? supuestamente era Emmanuel ¿dónde lo llamaron Emmanuel? ¿y por qué será que la palabra Jehová ya no figura en el no, no, no no me cambia no me cambia la pregunta yo la pregunto porque como para que se le llame así es una pregunta bueno no la querés responder ok bueno volvamos otra vez yo no lo dejo ir tan fácil le pregunto a usted ¿dónde y cuándo lo llamaron Jesús Emmanuel? en ningún momento ¿y por qué dice la Biblia que lo llamarían Emmanuel? porque Emmanuel era un atributo que significaba Dios con nosotros no era no era un nombre no era un nombre no era un hombre no era un hombre de fila es como y será llamado admirable consejero padre eterno príncipe de paz ah entonces la misma lógica que usted tiene ¿por qué no la aplica Jeremia 23.6? donde dice y llamarán y le llamarán Jehová justicia nuestro porque lo que pasa es que lo que pasa de que Jehová él mismo dice que no hay otro más que él entonces ha trastornado bajo este punto de vista por eso te estoy diciendo vamos a desprengar y que lo asocies con otra persona cuando él está diciendo que es solamente uno pues sí es que hay un planteamiento y todo pero al final de cuentas se cae porque no es que Jehová se paga totalmente de la figura de Jesús le voy a explicar el contexto del Antiguo Testamento porque usted no lo sabe en el Antiguo Testamento el problema en el Antiguo Testamento era la idolatría ese era el problema tenían Moloc tenían Baal tenían todos los tipos de Dios ese es el problema del Antiguo Testamento entonces Dios deja claro desde el Antiguo Testamento que hay un solo Dios verdadero en el Nuevo Testamento sabiendo ya teniendo este conocimiento viene la revelación de quién es este Dios verdadero en el Antiguo Testamento y entonces viene y se introduce las tres personas en Dios el mismo Dios de Israel entonces usted no entiende esto porque usted no ha estudiado la Biblia correctamente eso es lo que usted no entiende usted piensa que cuando Dios dice hay un solo Dios entonces ya Jesús no es Dios no, Jesús es Dios Jesús es Dios con su Padre así como el Espíritu Santo es Dios también con el Padre y el Hijo son el mismo Dios por eso dice en una carta en una de las cartas de Juan porque tres son los que antes tenían en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno estamos hablando de un solo Dios siempre entonces no es nada confuso pero bueno sigo mi punto porque mi punto era probar que Jesús es el mismo Jehová Zacarías capítulo 9 versículo 9 escuche bien esto alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de una asna dice Zacarías ese que vendría es Jehová ¿dónde lo dice? Zacarías capítulo 11 versículo 4 así ha dicho Jehová mi Dios apacienta las ovejas de la matanza y fue desechado ese día y así conocieron los pobres que miraban que miraban a mí que era la palabra de Jehová y le dio para el Señor pero me dice que ¿están prestando atención? le voy a leer dos versículos más le voy a leer dos versículos más ¿se los leo? leéelos ok escuchen escuchen lo que dice Jehová Dios y les dije si os parece bien dadle mi salario y si no dejadlo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová echalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro yo le pregunto a usted ¿quién fue la persona por quien vendieron por 30 monedas de plata? ¿quién fue? habría que ver si se está refiriendo proféticamente a la escena de cuando Judas entrega a Jesús ¿verdad? para empezar Zacarías está hablando de una profecía mi amigo está hablando de una profecía así ha dicho Jehová mi Dios cuando dice así ha dicho Jehová mi Dios está hablando de una profecía apacienta las ovejas de la matanza y fue desechado en ese día y así conocieron los pueblos del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová y les dije si os parece bien dadle mi salario y si no dejadlo está hablando de las 30 piezas de plata por lo cual el Señor vendieron ¿quién no vendió? Judas dice mirarán a mí si eso no es suficiente el capítulo siguiente versículo 10 dice lo mismo dice mirarán a mí a quien traspasaron está hablando proféticamente ¿quién fue que traspasaron? a Jesús léalo usted mismo léalo usted mismo sacaría 12 10 léalo usted mismo ahí dice que mirarán a mí está hablando Jehová a quien traspasaron mirarán a mí dice Jehová a quien traspasaron está hablando futuro mirarán a mí sacaría 12 10 usted me va a decir que Jehová no es Jesús sacaría 12 10 respóndame eso ¿cómo es que Jehová dice mirarán a mí a quien traspasaron? vamos a vamos a leer algo te voy a responder a eso te voy a responder a eso ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo se llama eso? sacaría 12 10 explíqueme ¿por qué Jehová dice mirarán a mí a quien traspasaron y orarán nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir más adelante como es válido ¿verdad? irse hasta adelante hasta atrás porque es la línea de debate que has venido manejando el libro de San Juan capítulo 8 no, no, no estamos en Zacarías 12 10 sí, pero yo te quiero dar la respuesta con el Nuevo Testamento me está pidiendo la respuesta no hay problema de él San Juan capítulo número 8 verso 42 Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios le está diciendo a los judíos a los fariseos eso no tiene nada que ver con mirarán a mí a quien traspasaron espérate estoy empezando a leer y ya me estás diciendo que no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver yo sé el contexto de ese versículo ¿cómo? no tiene nada que ver ¿me vas a dejar entonces hablar o no? o dejamos que no tenga nada que ver Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque no ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él ahí Jesús está hablando del Dios y padre de los fariseos ¿quién era el Dios y padre de los fariseos? Jehová de los ejércitos y estaba diciendo claramente que cuando él decía algo de él mismo refiriéndose hacia él mismo era mentira porque es mentiroso y padre de mentira entonces mira la respuesta está acá lo que pasa es que no la has entendido no la has entendido aquí Jesús les está hablando de él de su Dios ¿por qué crees que los fariseos estaban con una actitud renuente? si vos miras todo el diálogo que él tuvo en todo contradecía a Jesús y por eso Jesús les dijo ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no pueden escuchar mis palabras y ellos dijeron somos hijos de Abraham Jesús les dijo que no somos hijos de Dios y todavía les dijo si puedes ser hijos de Dios me amarías quiere decir que entonces el Dios de ellos Jehová de los ejércitos es el mismo Satanás porque Jesús lo está denunciando aquí y está diciendo que todo lo que dice de él mismo es mentira ahora yo veo el carácter del padre que Jesús vino a presentar en el Nuevo Testamento y nunca se impone como tal ni exige adoración ni dice yo soy yo soy yo soy el único que lo dice es Jehová ok muy bien usted tocó varios puntos ahí no tocó nada de lo que dije y mirarán a mí a quien trapasaron la respuesta la respuesta es porque él ahí se está Jehová de los ejércitos está mintiendo él está mintiendo está mintiendo y Jesús aquí lo expone lo expone como un mentiroso y padre de mentira o sea que o sea que Jehová ya tenía preconocimiento de lo que iba a suceder y eso lo que iba a suceder era mentira entonces era mentira la mentira la dice cuando es él él es experto en mentir él es padre de mentira y en crear confusión entonces aquí nosotros los que hemos sido alumbrados por la luz de Cristo podemos entender podemos entender cuál fue el mensaje de Jesucristo acá para los judíos porque el mismo Jesucristo denuncia aquí está haciendo una separación grande y está diciendo ¿de quién está hablando Jesús ahí? sacaría dos otra vez diez escúcheme el texto vamos a ver si es mentira y derramaré sobre la casa de David eso es mentira eso es mentira dígame eso es mentira de que se derramó sobre la casa de David acaso no venía el señor del linaje de David eso es mentira o no es mentira Jesús no venía del linaje de David no venía del linaje de David no el mismo Jesús lo dice mira cuando cuando el ciego Artimeo gritaba Jesús hijo de David ¿qué hacían los pariseos que estaban con él? lo callaban para ellos era una blasfemia decirle hijo de David ahora ¿quién engendró a Jesús? no me está contestando la pregunta ¿quién engendró a Jesús? estamos todavía en Zacarías por eso como me está diciendo que Jesús viene del linaje de David ¿quién engendró a Jesús? no me está contestando la pregunta yo no quiero seguir a la siguiente pregunta hasta que ¿quién engendró a Jesús? solo contesta ¿quién engendró a Jesús? no le contesto señor hasta que aclaremos Zacarías esto sí yo tampoco te contesto lo demás pasemos a otra pregunta si querés te estoy haciendo una pregunta simple ¿quién engendró a Jesús? cualquiera lo sabe la gente que está ahí lo sabe podemos llegar a esa pregunta después de que usted me conteste la mía ¿cómo usted va a ser injusto? y usted dice que va a Satanás y usted es injusto ahorita usted está siendo injusto yo le estoy preguntando acerca de la profecía de Zacarías y usted me avisó a otro texto ok ¿qué pasó entonces con estos dos versículos? se equivocó la vida le pregunto le pregunto le pregunto dice Zacarías 12 10 espíritu de gracia y de oración eso es mentira Jesús no tenía espíritu de gracia y oración sí eso es verdad eso es verdad entonces ¿por qué usted no agarra la siguiente parte? y mirarán el fuego ¿quieres que admita todo? sí lo estoy admitiendo ahora escucha esto en el libro de Segunda Samuel que te leí de primero verso no tiene nada que ver con el texto no tiene nada que ver con la profecía no, no, no no tiene nada que ver pero es que estás diciendo que crees que Jehová no es Satanás ¿qué pasó con estos dos versículos? explícame estos dos versículos mire le voy a dar un consejo anote esa pregunta y me la hace a lo más que terminemos esto a lo más que terminemos este versículo yo no lo voy a dejar escapar señor yo no lo voy a dejar escapar sacaría 12 días nuevamente usted dice que el espíritu de gracia y oración es verdad entonces ¿por qué usted no cree lo que sigue? el mismo el que está hablando el que está diciendo espíritu de gracia y de verdad usted dice que es Satanás o sea Satanás dijo una verdad y que era espíritu de gracia y de oración usted dice que Satanás es parte de mentira y ciertamente lo es entonces ¿qué hace Satanás diciendo una verdad aquí? espíritu de gracia y de oración es que mira no estoy entendido pareciera que Satanás te puede engañar dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz y engaña aún a los escogidos a ustedes lo engañaron por eso le digo eso es lo que debemos creer está bien eso es lo que creer eso es lo que no creer que Satanás puede inventar muchas cosas incluso incluso mira sabes que Jehová de los ejércitos es un zoofílico ¿sabías eso? o no has leído esa parte de la Biblia ¿quieres que te la muestre? para que te des cuenta que Jehová de los ejércitos es falso Zacarías 1210 sí o sea ¿qué tiene Zacarías 1210? ok y mirarán la profecía y mirarán a mí a quien traspasaron mirarán está bien mentira del diablo te doy mi respuesta yo creo que es una mentira del diablo sí es una mentira del diablo esa es mi respuesta o sea ya te respondí ¿cómo que? o sea el diablo le está diciendo a la gente de que aquel que iba a venir tenía espíritu de gracia pero que escúchame sí 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 pero el diablo es experto en mentir él se quiere él se hace pasar por Dios y eso es la parte que no entendés ya mi respuesta es que aquí Jehová se hizo pasar por Dios que es un mentiroso que es un empedernido y que va a mentir a toda costa y cualquier incauto va a caer en sus mentiras vamos ahora entonces por favor a que me des la respuesta de estos dos versículos y luego te voy a decir te voy a enseñar y te voy a demostrar a la luz de la palabra de la misma Biblia que vos tenés ahí que Jehová es un zoofílico ¿sí? bueno volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve haz un censo de Israel y de Judá pero Satanás se levantó contra Israel es Jehová o es Satanás ¿quién se levantó ahí? decime ¿fue Satanás o fue Jehová? si me decís que fue Satanás yo te digo entonces está mintiendo según Samuel si me decís que fue Jehová entonces está mintiendo según el primer ¿qué pasó? te estoy jugando de la misma manera que vos jugas dale listo ¿qué pasó? es Jehová usando a Satanás o entonces dice aquí Jehová usó a Satanás ¿dónde dice que Jehová? no lo tiene que decir ese se sabe por el contexto se sabe por el contexto a ver ¿cuál es el contexto? que Dios manda espíritus de engaño y el diablo es un engañador Dios manda espíritus de engaño Dios sí se lo muestro manda espíritus de engaño o sea que vos me estás engañando porque tenés un espíritu de engaño de parte de Dios no sea payaso señor no hombre no hombre no o sea es que me estás diciendo que Dios manda espíritus de engaño Dios mío esto está quedando registrado oíme Dios si usted me deja que se lo muestre entonces usted mire se va a quedar bien calladito se lo muestro se lo muestro se lo muestro te he dejado hablar mucho te he dejado hablar mucho oye estás diciendo que Dios manda espíritus de engaño ok se lo muestro no pero déjeme mostrárselo déjeme mostrárselo se lo muestro porque si yo se lo muestro usted se queda aquí aquí mira Dios se lo muestro no 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 por favor escúcheme bien se lo muestro o no se lo muestro si usted si usted es valiente me va a dejar que se lo muestre mostrarlo mostrarlo segunda de tesalonicenses 2.11 vamos allá segunda de tesalonicenses y usted lo va a leer usted lo lee usted me lo va a leer segunda de tesalonicenses 2.11 si usted me lo va a leer vamos a leer por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira adelante sí espérate espérate vamos a leer más arriba lea más arriba no hay problema vamos a leer déle todo déle todo délealo todo todo el capítulo lea no hay problema iniquo cuyo voy a leer a partir del 9 iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos quiere decir que estas señales y obras poderosos y todo vienen también de satanás vamos a ver sí vamos a ver y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden está hablando de satanás sigue hablando refiriéndose a satanás ok por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos ahora que sigue por eso dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia déjeme déjeme un tiempo qué hizo dios con ustedes entonces con quiénes con ustedes mire lo que dios acaba de hacer con ustedes es que estás alegorizando o sea no no mire mire usted yo le dije yo le firmé que dios envía poder engañoso usted dijo cómo es eso está quedando grabado le dije yo se lo pruebo y ahora se lo probé quién quedó como mentiroso no quién quedó oíme 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 dijiste que dios engañaba y no dice yo no dice que dios engañaba no 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 yo dije que dios envía oíme 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 te voy a decir algo no 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 te voy a responder no voy a escurcer por qué no dejas que argumente por qué no dejas que argumente si ya lo ya lo leímos ahora déjame que argumente oíme escúchame escuchas escúchame vos dijiste que dios engañaba vos dijiste que dios engañaba no 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 yo dije que dios envía yo dije que dios envía envía no 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 esto lo estás diciendo ahorita que leíste oíme 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 dijiste que dios engañaba vamos a retroceder no 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 espérate escucha dijiste que dios engañaba pero aquí dice que dios no está engañando a nadie sino que está enviando un poder engañoso el que lo que está engañando es de esa fuerza maligna no es dios escuche bien escuche bien yo lo tengo aquí no definitivamente el engañador aquí es el engañador yo te lo probé te lo probé cuando te dije el verso del profeta jeremías escuche bien aquí lo tengo no lo tienen que decir se sabe por el contexto se sabe por el contexto que dios manda espíritu de engaño y el diablo es engañador dije yo que dios el que dios engañaba no dios envía poder engañoso eso es lo que acabo de decir yo espíritu dijiste espíritu de engaño es lo mismo poder espíritu es lo mismo espíritu y poder no son como venís a decirme la misma que son lo mismo por favor no espíritu y poder no son lo mismo dios manda espíritu de engaño eso es lo que dije yo eso lo que eso lo está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses si si ok está bien bueno pasemos entonces al siguiente no 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 permita ahora yo le pregunto dios envía poder engañoso si o no según lo dice según lo dice el apóstol Pablo acá pareciera que para él si pero se está refiriendo pero se está refiriendo al dios de ellos se está refiriéndose al dios de ellos y no al dios de verdad no el dios de verdad ahora mira no señor no señor porque la biblia dice mira lo que dice el contexto ahí por esto dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que se han condenado todos los que no querían la verdad sino que se complacieron la injusticia mire este es el castigo de dios que ha puesto sobre ustedes mire por mentirosos y por engañadores mire lo que les ha pasado dios no está engañando dios no está engañando a dios mire lo que le ha pasado ahorita le caí la boca le dije que si le daba el texto le caía la boca mire no es que no me dijiste que me ibas a callar la boca porque el debate no ha terminado yo se lo dije se lo dije me voy a callar la boca con este texto y mire usted ahorita acaba de decir que dios envía espíritu de engaño poder engañoso lo dijo el apóstol pablo no lo dijo ese dios esa es la percepción del apóstol pablo hacia ellos si vamos a ver vamos a ver el contexto vamos a ver el contexto escuchen bien el contexto escuchen bien el contexto versículo 13 pero nosotros debemos dar gracias siempre a dios el mismo dios del versículo 11 respecto a nosotros hermanos amados por el señor que dios el mismo dios del versículo 11 os haya escogido desde el principio para salvación como que el dios de ellos como que el dios de ellos el dios de salvación el que envió el poder engañoso así como se lo hundió a ustedes por blasfemos ahí pablo se está refiriendo a jehová se está refiriendo hacia los judíos con los que dios el dios de ellos que va a los ejércitos tiene ese pacto la salvación de ellos es jehová vamos a ver vamos a ver entonces sigamos el contexto al cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo o sea que jehová jehová le envió poder engañoso y jehová los ha escogido desde el principio para salvación y ha enviado a su hijo jesucristo así que hermanos estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo señor jesucristo y dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia con fuerte nuestro corazón y con firme de toda buena palabra y obra ese mismo dios del capítulo versículo 11 es el mismo dios del versículo 13 el mismo dios del versículo 16 es el mismo dios que envió poder engañoso y es el mismo dios que nos ha escogido y ha escogido a mí y a tantos de nosotros para salvación y a ustedes ¿saben lo que les pasó? les envió espíritu de engaño porque por mentiroso miren lo que les pasó a ustedes ¿cuál es la mentira de nosotros? ¿en dónde está la mentira de nosotros? ¿quién es satanás? están blasfemando están blasfemando esa es la mentira que el diablo les puso a ustedes ¿y sabe quién lo hizo? ¿y sabe quién? ¿y sabe quién lo hizo? ¿estamos excluyendo la figura del padre? ¿estamos excluyendo la figura del padre? ¿y no lo dice ahí que es el padre? ¿no lo dice el versículo no lo dice el versículo 16 que es el padre? Dios nuestro padre no dice ahí Dios nuestro padre el mismo Dios del versículo 11 no dice ahí Dios nuestro padre ¿ah? ¿no lo dice el versículo 16 Dios nuestro padre que es el mismo Dios del versículo 11 no lo dice ahí por supuesto mire, mire mire, por eso le dije mire, usted se iba a quedar mire, mire no tiene respeto no tiene respeto no estoy callado no tiene respeto ¿por qué Pablo? Pablo siendo judío él tenía raíces raíces judías ya se habían convertido se había convertido ¿cómo? ya para su fe ya se había convertido entonces se había convertido entonces aquí está muchas cosas que movían a Pablo para no poder ser tan directo y no denunciar abiertamente por favor Dios Padre sí no podía venir a hacerlo así abiertamente todo lo que está mismo se tardó se llevó su tiempo para poderlo hacer mire señor si eso no es suficiente yo le tengo otro texto más se lo enseño espérate porque ya hablaste mucho estás hablando texto sobre texto pero cuando me toque otra vez a mí le voy a enseñar otro texto que dice lo mismo y a ver si ahora usted dice que es el diablo vamos a ver no me para empezar no me respondiste la pregunta ¿qué pasó en esos dos versículos? me respondí y empezaste a sacar un montón de versículos me respondí le respondí la respuesta es había provocado eso y cosa que no es así la Biblia es clara y dice así como me dice ok yo te digo yo te digo acá por ejemplo la Biblia es clara la Biblia es clara sí exacto y dice que Dios envió a ustedes poderes de engaño ya olvídate de eso ya eso usted no lo puede tocar mire porque le ha dejado callado tanto usted como el del balancro mire calladito ya te dije lo que pasó ahí pero no quieres entenderlo no usted no me ha dicho nada usted no puede comprobar el engaño lo mandó sobre tu persona porque no quieres aceptar la verdad la gente lo está viendo señor la gente lo está viendo sí me están viendo y qué bueno que están viendo esto para que ellos puedan ser despiertos escucha me dijiste que aquí el mismo Satanás hizo esto o sea vemos en un lugar vemos en un versículo a Jehová y en el otro lado Satanás su respuesta muy vaga muy vaga no se lo dice ahora vamos a ahora vamos a al otro versículo que te dije de las características de Jehová vamos a las características dice no es respuesta vaga se lo di bien claro no porque una respuesta muy vaga oíme oíme Génesis capítulo número 2 verso 18 al 20 y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo Adán para que diese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo más más para Adán no sea yo ayuda idónea para él en el libro de Génesis capítulo 1 no figura la palabra Jehová solo dice Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra donde figura la palabra Jehová a partir del versículo de capítulo 2 y verso 4 si no estoy mal verdad entonces llama la atención que en la en la primera creación donde habla de Dios y no de Jehová dice que creó dijo hagamos al hombre a nuestra imagen de nuestra semejanza y los creó paralelamente simultáneamente hombre y mujer y los bendijo y les dijo que se multiplicaran que llenaran la tierra y que la todos juzgaran hasta ahí todo iba bien hasta ahí todo iba bien después aparece Jehová Dios si te das cuenta la misma Biblia está diciendo ahí que hay una separación entre Dios y Jehová Dios si y luego dice que Jehová Dios no creó a un hombre y a una mujer juntos para que pudieran reproducirse sino que formó no habla de crear habla de formar y lo forma del polvo de la tierra cual tierra cual polvo del polvo de la tierra que ya en el capítulo uno verso uno ya Dios había hecho Dios verdadero el Dios creador no formador imitador porque una cosa es formar y otra cosa es crear crear es hacer de la nada formar es tener una materia prima para darle forma entonces Jehová Dios no no creó sino que le dio forma ok luego viene y dice que Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y lo puso en un huerto en el Edén en un huerto en una porción de tierra reducida cosa que no hizo con el con el hombre que había creado junto con su mujer sino que lo dejó libre en todo el planeta toda la tierra porque entonces viene Jehová Dios informa a Adán en un lugar cerrado lo crean en el confinamiento en el encierro ¿por qué? ¿y por qué le prohíben? dice en Génesis 1 si te das cuenta cuando dice que Dios creó toda la la vegetación y todo árbol y todo árbol bueno para comer dijo todo árbol no había un solo árbol que estuviera excluido sin embargo en el huerto del Edén la formación o la imitación de la creación de Jehová ahí estaban encerrados y tenían la prohibición de comer ciertos frutos en lugar de bendecirlos más bien maldijo la forma de dar a luz de la mujer cosa que el Dios verdadero al principio no lo hizo así pregunto ¿cómo pudieras explicarme esa parte? porque yo veo ahí dos dos creaciones ¿qué pasó ahí entonces? ¿qué pasó? ¿por qué son tan diferentes las dos creaciones? una es creación y la otra es formación o sea ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ok y está diciendo después que de todas las bestias del campo dice que no encontró entre todas las bestias del campo no encontró ayuda ironia para Adán o sea yo no me hago la idea de de emparejarme o aparearme con por ejemplo una yegua o una vaca porque soy un ser humano ya lleva seis minutos don ¿cuál es el punto? ese es el punto ¿cuál? usted no me deja hablar por seis minutos seguido a mí yo lo estoy dejando yo no creo yo no creo yo no creo que un Dios perfecto sea así ah yo no creo ahora yo te pregunto te pregunto o sea ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿por qué Dios? ¿por qué Jehová estaba buscando de entre los animales pareja Adán y el Dios creador al principio sí le hizo su mujer de una vez y le dijo tengan hijos bueno en primer lugar y me va a dar seis minutos para responder dale siete minutos ya porque ya lleva siete minutos este en primer lugar usted está totalmente equivocado completamente fuera de bordo no hay dos creaciones señor la Biblia no habla de dos creaciones en primer lugar Romanos capítulo 5 versículo 12 dice por tanto como el pecado entró por en el mundo por un hombre ¿y sabe quién es ese hombre? Adán Adán es el primer hombre dice la Biblia que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés 1 Corintios 5 perdón 15 22 dice porque así como en Adán todos mueren dice el 45 que también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente o sea que esa teoría esa filosofía ese cuento de Adán de que son dos creaciones o que una formación de otra creación ese es completamente descabellado eso no lo dice la Biblia usted se lo ha inventado entonces lo que yo leí es mentira no 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 pero ahí está yo te lo estoy leyendo no yo estoy hablando la Biblia dice el primer hombre no estoy diciendo mentira ay Dios siga 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 no por eso solo te estoy diciendo que estoy leyendo eso no es mentira no te estoy diciendo mentira yo lo dejé hablar yo lo dejé hablar por eso yo prefería debatir en mi canal porque en mi canal hay orden aquí es un desorden total ustedes no saben debatir por eso yo estoy en mi canal porque en mi canal hay orden yo pongo orden tiempo y no disparate y sigue interrumpiendo pues es la cosa para que el público ya no oye tantas dificultades versículo 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán lo dice la Biblia o no lo dice si entonces donde saca usted que antes de Adán había otra creación no lo dice la Biblia usted está mal entendiendo Génesis 1 y Génesis 2 usted está mal interpretando Génesis 1 y Génesis 2 usted piensa que Génesis 1 es la creación y en Génesis 2 es una formación distinta no en Génesis 1 es un relato general de la creación en Génesis 2 es un relato detallado de la formación y la creación del hombre eso es lo que usted no está entendiendo en el capítulo 1 se habla generalmente cómo se hizo todo primer día exacto la fruta los vegetales los animales el hombre en el capítulo 2 de Génesis ya hay un detalle muy específico de cómo fue esa creación del hombre y cómo fue que Dios lo creó lo formó del polvo así lo creó Dios eso es lo que usted no está entendiendo porque usted no estudia la Biblia yo no sé quién nos engañó también dice la Biblia que Eva es la madre de todos los seres vivientes si la Biblia dice que Adán es el primer hombre y dice que Eva es la madre de todos los seres vivientes entonces ¿dónde saca usted de que antes de Adán y Eva había más gente? ¿dónde saca usted eso? si Pablo le está diciendo en Romanos que el primer en primer Corinto que el primer hombre fue Adán y después en la carta de Timoteo le está diciendo que Adán fue formado primero y después Eva en primer Timoteo 2.3 se dice porque Adán fue formado primero y después Eva ¿de dónde usted saca entonces que hay otra creación? ¿usted tiene más inteligencia que Pablo? no lo creo entonces en Génesis 2 lo que relata es un relato detallado de cómo fue esa creación de Génesis 1.26 eso es lo que está diciendo Moisés porque Dios quería que el hombre supiera cómo fue que fue hecho del polvo somos y al polvo es más ¿sabe qué? si usted dice de que Satanás fue el que creó forma al hombre usted forma usted esta creación de Satanás entonces porque usted al morir va a volver al polvo y se va a hacer polvo y ceniza usted está diciendo que Satanás formó al hombre en Génesis 2 entonces Satanás lo formó a usted señor porque cuando usted muere usted va a volver al polvo también o sea ¿cuál es esa locura suya? usted está diciendo entonces que Satanás lo creó a usted a su mujer sus hijas su mamá han parido con dolor o van a parir con dolor y usted va a decir que el diablo fue que entonces estableció eso entonces usted es un hijo del diablo eso es lo que usted está diciendo usted está diciendo que usted es un hijo del diablo que lo creó el diablo entonces no es no es dos creaciones ni dos formaciones ni dos no es una sola creación y en Génesis 2 le está diciendo cómo fue esa creación de Génesis 1.26 en cuanto a los animales no le dio esposa eso fue lo que Moisés está detallando lo que él vio en su visión cómo Dios había creado animales y entre esos animales no había esposa para Adán obviamente por eso lo hizo mire caer en un sueño y le sacó de la costilla una esposa y sabe que esa es la realidad hasta el día de hoy la realidad está el día de hoy por eso mi esposa es carne de mi carne y hueso de mi hueso por eso yo y mi esposa somos una sola carne ¿se va a quién lo estableció? Jehová Jehová el que estableció eso de que los esposos serían una sola carne y usted está diciendo que Jehová es el diablo entonces el diablo estableció el matrimonio sagrado de dos personas unirse en matrimonio y ser una sola carne fue el diablo que lo hizo señor ustedes están completamente alocado completamente blasfemos porque eso no lo dice en Génesis 1 lo dice en Génesis 2 por tanto por tanto serán una sola carne una sola carne dejará padre y madre y se unirá a su mujer y ser una sola carne ¿quién lo dijo eso? Jehová y según ustedes Jehová Satanás entonces Satanás estableció el matrimonio sagrado por favor usted no sabe lo que está diciendo adelante bueno ya te acaloraste un poco y ya estás empezando a argumentar rayando obviamente en insultos esto es típico de tu persona creo que todo el mundo te conoce ya sabe como sos y empezas a levantar la voz y a decir que todos son hijos del diablo vos decís vos decís que que de dónde saco yo que antes de Adán ya había más Gén lo que pasa es de que nosotros utilizamos el sentido común y la lógica para hacer análisis y no no nos dejamos llevar solamente por por lo que por los patrones establecidos mira te voy a decir algo te voy a preguntar algo si no había más gente antes de Adán y Eva decime entonces quién iba a matar a Caín al salir o al ser exiliado del huerto o sea quién lo iba a matar es una de las preguntas que surge porque Jehová le dijo Jehová le dijo te voy a poner una marca en tu frente para que cuando salgas no te maten o no te hagan daño entonces la pregunta es quién le iba a hacer daño si estás diciendo que no había más gente que ellos afuera del huerto quién podía hacerles daño y estás hablando de que no pueden ser dos creaciones sino que es la misma oíme pues oíme no espérate espérate déjame que termine déjame que termine entonces mira pues en la primera creación predomina la palabra crear y hacer en la segunda creación que decís que no es posible que no existe que es una locura una desfachatez aparece la palabra o figura la palabra predomina la palabra formar y son totalmente distintas totalmente distintas las dos creaciones porque en una creación Dios hace hombre y mujer y todos los parámetros de esa creación son totalmente distintos al parámetro condicionado que Jehová hace en su formación cuando forma al hombre y al buen tiempo de ver que estaba solo imagínate cómo puedes decir que es la misma creación si los hechos no coinciden estás diciendo que en la segunda creación o en el libro segundo en el capítulo segundo de Génesis estás detallando no y cómo va a ser algo detallado cuando lo más detallado si sabes contar del uno al diez te vas a dar cuenta que lo más detallado aparece en el capítulo uno en el orden y después aparece aparece algo como a grosso modo por ejemplo hizo al hombre lo formó del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre inservidente al buen tiempo se dio cuenta que estaba solo y dijo que no era bueno pero cómo o sea y por qué entonces en el capítulo uno dice que hizo hombre y mujer y los bendigos le dijo vayan a tener bastantes hijos si vienen en el planeta yo veo aquí algo totalmente distinto y no lo puedo asociar con lo que voy a decir que son la misma creación en el huerto estando en el huerto les puso condiciones y les dijo que tenían que adorarlo verdad que sí que tenían que adorarlo y darle las ofrendas que tenían que llevar cosa que en la primera creación cuando Dios creó al hombre y a la mujer los dejó los creó y los dejó en un entorno de libertad incluso menciona la palabra culto religión ni nada de eso cosa que ni matrimonio ni nada cosa que en el huerto sí porque Caín precisamente tuvo que matar a su hermano por una ofrenda que Jehová rechazó porque él quería carne porque a él le gusta la carne es un carnicero y al otro le dio lo que tenía que eran legumbres verduras y no le gustó despreció la ofrenda de Caín o sea a partir de ahí ya comienza la religión si te das cuenta cosa que en el primero en el primer capítulo no se menciona el árbol les prohibió comer de unos árboles específicos cosa que en la primera creación no se menciona cuando les dijo vayan a tener sus hijos los bendijo para que los tuvieran en cambio Jehová viene y más bien maldice a la mujer para que tengan sus hijos con dolor entonces ¿qué creo yo que pasó acá? me voy a autocontestar ¿sí? me voy a autocontestar porque mi interés es que aprendas un poco de esto me voy a autocontestar lo que pasó en el huerto fue una manipulación genética una imitación de la creación del dios verdadero y obviamente al no poder ser creación legítima tuvo que haber sido una formación o una manipulación genética de ADN entonces por eso era que ellos estaban excluidos recluidos perdón recluidos en el huerto ¿sí? y cómo y por qué lo iban a matar decime por qué iban a matar a Caín si era un ser humano normal como nosotros por qué lo iban a matar para mí que estos eran diferentes físicamente en su aspecto físico eran diferentes por eso por eso es que Jehová pensó que al correr riesgo de que lo mataran ¿me entiendes? o sea si te das cuenta lo que te estoy diciendo tiene lógica porque no o sea te lo estoy diciendo conforme a lo que dice la Biblia y ahora ahora mira cuando dice que Jehová vio que el hombre estaba solo y dijo le haré ayuda idónea para él pero primero le puso ponerle nombre a todos los animales y de entre las bestias del campo y dice claramente ahí textualmente literalmente y no se encontró para Adán ayuda idónea para él ahí lo dice ¿qué te dice la lógica? ¿de dónde entonces Jehová le andaba buscando? Jehová es un imitador hasta después dijo bueno voy a tener que hacer una mujer como la que hizo el verdadero creador y entonces vino y algo genético porque dice que de una costilla sacó a la mujer si vos te pones a pensar y analizar un poco y haces que tu mente se vuelva un tanto más panorámica te vas a dar cuenta que lo que pasó ahí es algo es algo como una como un laboratorio algo que tiene que ver con genética un clon o qué sé yo algo ahí para crear de ahí una mujer ya con las especificaciones ¿verdad? de un ser humano al ver que no como no encontró una vaca o qué sé yo que le pudiera servir de ayuda idónea entonces tuvo que hacerle algo de acuerdo a la imagen del hombre que la había creado ¿me entiendes? eso es lo que yo pienso ahí eso es lo que yo creo y lo que por lo que se ve estás diciéndote la Biblia ¿ya? ahora puedes agregar algo si quieres o sea y no te estoy diciendo hijo del diablo ni te estoy diciendo no, mira estamos discutiendo tranquilos entonces me da entonces los diez minutos no, diez minutos no agarré ¿cuántos? no, hombre no, pero diez tampoco siete minutos otra vez porque él me hizo señas por eso paré los siete minutos ok usted ha dicho una impuerencia terrible ya le probé de que no son dos creaciones porque Pablo dice que el primer hombre fue Adán pero mira no, no es que usted tiene esa palabra con tu hombre miren te interrumpí Pablo dice que usted no tiene más conocimiento que Pablo usted no es erudito usted no es no es nadie para comparar con Pablo Pablo es apóstol el señor y el apóstol el señor que él es que el señor cuyo parlo es gentil dice de que el primer hombre fue Adán y Eva y si usted no le crea al apóstol Pablo entonces pues me imagino que no le va a creer al señor tampoco al señor porque Jesús también dice lo mismo Jesús en Mateo capítulo Mateo capítulo 19 versículo 5 dice y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y su mujer y los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne donde está donde está esto en Génesis 24 por tanto dejará el hombre a su padre a su padre y a su mujer y será una sola carne pero lo que dice el señor por tanto lo que no lo separe el hombre Jesús citó Génesis 2 ese mismo Génesis 2 que usted dice que fue el diablo Jesús lo citó y dice Jesús que esa verdad que esa cita es verdad lo que Dios lo hizo Dios Dios es Jehová porque él dice por tanto lo que Dios juntó quien fue que juntó a Adán y a Eva Jehová por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre quien juntó a Adán y a Eva Jehová así que ya no son más dos sino una sola carne eso es lo primero verdad y lo dice varias veces y lo dice el apóstol Pablo también 1 de Corintios 6 16 uno sabe que el que se une con una ramera es cuerpo con ella porque dice dos serán una sola carne Efesios 5 31 por esto dejará hombre a su padre a su madre y se unirá a su herido dos serán una sola carne este principio sagrado del matrimonio usted está diciendo que lo inventó Satanás porque en el capítulo 1 no se dice no se dice esto en el capítulo 1 no dice por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer no lo dice en el capítulo 1 lo dice en el capítulo 2 dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer entonces porque usted cuando se casó siente estar casado porque dejó padre y madre porque no se quedó con ellos porque usted sigue los mandamientos de Satanás y después y después le dice a Jehová que es el diablo porque usted dejó a padre y madre y porque se unió a su mujer si ese es mandamiento de Satanás según usted eso es lo que yo quiero que me entonces ahora usted me responda usted dice que el capítulo 2 está el diablo y el diablo y el diablo y el diablo y el satanás y el diablo yo le pregunto entonces usted si es que está casado no lo sé pero si si está casado porque usted se unió a su mujer y es una sola carne con ella porque dejó padre y madre porque no vive con su padre y porque no mejor se separan y ya no son una sola carne porque eso es lo que Jehová mandó y según usted Jehová Satanás ustedes no tienen argumentos para debatir la Biblia dice en Hechos capítulo 17 versículo 26 que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres una sola sangre de sangre de quién de Adán el primer hombre de Adán venimos todos Hechos 17 26 de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres donde queda la otra creación si de todos si todos venimos de una sola sangre Hechos 17 26 todos venimos de una sola sangre de una sola sangre todo el linaje de los hombres viene de una sola sangre sangre de quién de Adán porque Adán fue el hombre que fue formado primero usted habla de Abel y dice que Jehová le quiso le aceptó Jehová Satanás escúcheme bien Don escúcheme bien porque usted por no escuchar entonces no entiendo los argumentos escúcheme bien préstame atención acá dice la Biblia bueno usted dice que Abel le ofreció a Satanás porque Jehová Satanás ofrenda eso no lo dice la Biblia Hebreos capítulo 11 versículo 4 por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín lo que dice Hebreos 11 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín escúcheme lo que dice por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Abel escúcheme bien Tony y Joel escúcheme bien dice la Biblia que Abel era justo era un hombre justo porque dio una ofrenda a Dios mejor que Caín y usted dice que ese Dios a quien Abel le ofreció es Satanás o sea que usted me está diciendo de que ofrecerle ofrenda a Satanás lo hace justo a uno usted está completamente errado dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Hebreos 11 4 usted más inteligente que el escritor de los hebreos no creo Hebreos 12 24 y Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que es mejor que la sangre que de Abel usted dice de donde salieron toda esa gente con quien a quien le buscó con con este a Caín algo así quien le ha dicho a usted que Adán y Eva no tuvieron más hijos mi argumento es que antes de Adán y Eva no existía gente su argumento es que ya existían mi argumento no mi argumento dice que Adán y Eva no fue los primeros pero quien le dice quien le dice a usted que Adán y Eva no tuvieron hijas no tuvieron un montón de hijos aparte de Abel aparte de Acaín aparte de Zed eso es lo que usted no entiende no es que usted no entiende nada más bien usted dice Jehová no creó de autorónimo 32 6 mire lo que le dice Dios a usted así pagáis a Jehová pueblo loco ignorante no es el tu padre que te creó no es el tu padre que te creó sabe quien lo creó usted Don Tony sabe quien lo creó Jehová Jehová lo creó usted y usted está ahí blasfemando su nombre sabe quien le dio vida hoy sabe quien le dio vida hoy Jehová Jehová le dio vida a usted y sabe usted lo que está haciendo blasfemando su nombre por eso la Biblia lo llama a ustedes locos e ignorantes no es el tu padre que te creó y te hizo no es Jehová Dios que lo hizo usted claro que sí usted lo está negando usted está diciendo usted está diciendo que que bueno ni se le entiende lo que está diciendo porque verdaderamente habla diferente que más bueno eso quedó claro no Génesis 1 y Génesis 2 son la misma creación con la diferencia vamos 777 Jesús dijo que cuando el padre de mentira que es Satanás hablaba de él hablaba cosas de él mentira hablaba pero vos no querés aceptar que Jesús ahí se estaba refiriendo a Jehová Satanás no lo querés aceptar porque no lo has podido discernir y no has entendido las palabras de Jesús tal y como Jesús se las dijo a Dios ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no escucháis mis palabras yo te digo algo y no lo escuchás y no lo recibís ahora decís que que no puede haber otra otra creación ¿sí? y que no había más gente que Adán y Eva ¿con quién con quién con quién se casó Caín ¿verdad? para empezar ¿con quién se casó? ¿verdad? si no había más gente o sea a menos de que tu Dios con bueno consienta el incesto ¿verdad? pienso yo me podrás me podrás decir es que antes se podía porque no había de otra manera no yo pienso que Dios perfecto no va a hacer algo así él va a hacer las cosas perfectas desde el principio porque si consiente el incesto del día antes tiene que consentirlo ahora ¿verdad? no es un Dios improvisador no es un Dios formador es un Dios creador entonces por ese motivo es que nosotros no podemos aceptar la el argumento ilógico de que Jehová sea el Dios verdadero que es una deidad sí sí la es pero es una deidad diabólica sí y hay tantísimos otros versículos de la Biblia que lo exponen como tal pero creo que el tiempo ya se ha ido entonces la gente que está allá pues va a tener que sacar sus propias conclusiones sí va a tener que sacar sus propias conclusiones y que esto les sirva a ellos como algo de algo inquietante y se apasionen por el estudio y por profundizar no solamente en el estudio de las escrituras sino también en otras fuertes alternas que puedan aportar más luz a este conocimiento sí nosotros seguimos conservando la postura no vamos a aceptar en ningún momento que Jehová sea el dios de verdad que si es el dios de los judíos por supuesto que lo es hay más argumentos en contra que a favor de que Jehová sea dios sí pero cada quien tiene su forma de pensar y su forma de exponer y la forma de defender sus argumentos entonces Manuel muchas gracias muchas gracias por haberte tomado el tiempo de poder estar acá con nosotros en este canal rompiendo tinieblas al final de cuentas es el el público la gente la que decide realmente y ellos deciden inclinarse ya sea por la postura que vos has defendido o por la postura que nosotros hemos defendido en otra oportunidad si podemos continuar con otra parte poder tal vez seguir ampliando un poquito más este debate que a mi punto de vista considero que se quedó un tanto inconcluso por motivos de tiempo de horario y todo eso pero te quiero decir que quedo anuente para poder seguir ampliando un poquito más si vamos a seguir ampliando un poquito más si estás de acuerdo y pues una vez más muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron conectados y estuvieron interactuando con nosotros bendiga y que Dios me los guarde no sé si tenés algunas palabras para despedirte si quiero terminar con un versículo bíblico dice Romanos 3.29 que Dios no es solo Dios de los judíos sino también de los gentiles esto lo dice Romanos 3.29 es Dios solamente Dios de los judíos no también es Dios de los gentiles es decir que el Dios de los gentiles es el mismo Dios de los judíos el Dios de los judíos que mis oponentes niegan y contradicen y blasfeman yo creo que fielmente Dios ha hecho esto y ha enviado poder de engaño por cuanto no han querido obedecer a la verdad y eso está claramente en la Biblia y Dios tiene toda la autoridad de hacerlo porque la gente son rebeldes recuérdese bien que el que va a desatar los sellos es Jesús el que va a mandar hambre pestilencia cáncer la bestia va a ser Jesús porque él es el que desata los sellos nadie más los puede desatar es más Juan dice que no había ninguno digno sino el cordero el cordero es el que va a mandar el anticristo el cordero es el que va a mandar hambre el cordero es el que va a mandar pestilencia el cordero es el que va a mandar todos estos juicios a la tierra por gente como Tony y Joel desobedientes a Dios entonces pero esto queda así entonces cuando ellos quieran debatir de nuevo me avisan porque será en mi canal bajo un orden más especial o más te dio un tiempo para despedirte y dirigirte estás procediendo juicio en contra de nosotros o sea te saliste totalmente del contexto de una despedida normal creo que te cuesta un poquito asimilar inscripción pero usted su despedida ahora solo despedida despedida nada más despedida del público por favor después y todo eso pero despedida no soy yo es la Biblia es la Biblia que lo condena la Biblia pero despedida bueno entonces ya para que dejen de llorar me despido entonces y lo vemos en otra transmisión y esta vez será en mi canal porque creo que mi canal será más ordenado y no unas tremendas payasadas que se hicieron aquí entonces será hasta la próxima entonces Dios los bendiga te invito a que busques en el diccionario qué significa la palabra despedida hasta luego la que usted no entiende tampoco ni salir de la transmisión puede no hombre